Yo también soy músico. ¿Así? ¿Qué tocas? Percusión. ¿Qué instrumento? Más me voy para los bongos y las congas. Yo tengo ahí mis cositas. Donde me llaman, me voy. Ahorita les estoy apoyando, su chofer se ha emborrachado ayer. Se ha tirado su bomba, ayer fue su cumpleaños, y hoy llegó a aparecer perro. Buena. Ya sobre eso, chamea. Ya sobre eso, chamea. Así es, chamea. Este que es el F, ¿no? Este es F. Sí. Solo está en un lado. O sea, llega allá y de allá tiene que llegar acá.